¡Súperávit! ¡Súperávit! Mi empresa nunca ha ido mejor ¡Recuperé! ¡Lo que invertí! El beneficio ha sido mucho mayor Y yo veo la ruina a mi alrededor Todos en el paro y ya me estoy parrando ¡Ya me estoy parrando! ¡Espéculé! ¡Me arriesgué! Tengo sus bolsales en todo el país ¡La extracción! ¡No me acercó! Mis acciones se cotizan iguales mi millón Veo la ruina a mi alrededor Todos en el paro y ya me estoy parrando D flaervice que vaya a dos ¡Súperávit! ¡A Lex! ¡A! ¡A Lex! ¡A Lex! ¡Ales! ¡A' Lex! ¡Ales! 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 Y yo empecé, no he trabajado, y me abandona sin un pago y hasta a mí he podido llegar. ¡Suscríbete al canal!